Antes que me olvide, comienzo a grabar, porque si no, inconvenientes. A ver, un momento, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos? ¿Han despertado con ganas de aprender algo nuevo o están aburridos? ¿Cuál es la situación? Informenme. Más o menos. Muy bien, profesor, me alegro de aprender más. Y que responde su historia. Algunos están con ánimos, otros están más o menos. Está bien, está bien. Lo peor que puede pasar, ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Que nada pase. Así que no hay problema. Mientras que algo pase, no hay problema. Muy bien, ya esperamos lo necesario. El día de hoy les voy a dar diapositivas. Buenos días, buenos días. Muy bien, todos me pueden escuchar y ver la pantalla con claridad, chicos. Confírmeme, por favor. Listo. Muy bien. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que recuerden, que durante las clases no se olviden que no se debe tomar desayuno. No quiero verte con tu pan, con tamal, con tu almuerzo ahí comiendo. Máximo puedes tomarte una agüita, como para refrescar la garganta. Pero no desayunes mientras que estamos haciendo clase, ¿de acuerdo? Porque es ilógico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sociedad y la religión en el virreinato. Miren, chicos. Ustedes, más adelante, les voy a adelantar lo que va a pasar en su futuro. Así que, mientras más rápido tú te aprendas lo que te voy a decir, mejor. Ustedes, más adelante, seguramente van a tener más profesores. Posiblemente yo no los pueda acompañar todo el proceso de enseñanza, aprendizaje de su vida. Aunque me gustaría, claro. Pero va a ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el colegio no hay secundaria. ¿Cierto? Tú sabes que vas a necesitar buscar otro colegio donde haya una educación secundaria. Entonces, mejor, para que no tengas inconvenientes, quiero enseñarte lo siguiente. Tú, más adelante, vas a conocer que la gran mayoría de profesores hacen esto. Por ejemplo, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Del virreinato, ¿sí o no? Ya. ¿Sabes cómo te van a dividir cualquier proceso histórico de la siguiente manera? Por ejemplo, el virreinato, ¿cómo lo dividen? Tienen aspecto social, aspecto económico, aspecto político, aspecto educativo, ¿no? Y así te lo van a dividir, ¿no? En aspectos social, económico, político, educativo, etcétera. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen algunas ideas de qué cosa es cada uno de estos? Por ejemplo, si yo te hablo del virreinato en el aspecto social, ¿qué ideas te vienen a la mente? ¿De qué estamos hablando? El idioma. No. De la gente. De la gente. Si es social, significa que es de la sociedad. Sociedad es igual a gente, ¿cierto? Acá algo me faltó, mira. Aspecto religioso. Porque en nuestro país la religión va a estar impregnada no solamente desde lo católico, o sea, desde antes, tú sabes, tú sabes que desde antes, ¿no? Desde antes que llegaran los españoles aquí había diferentes tipos de tradiciones, costumbres e ídolos, ¿no? A los que se adoraban. En fin. Sí, entonces, si yo te digo aspecto social, ¿de qué estamos hablando? De la gente, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Si yo te digo aspecto económico, ¿de qué crees que estamos hablando? ¿De las casas? No. ¿Lugares? No. Económico, económico. ¿Qué idea se viene con la palabra económico? Del capital. El ingreso. Ingresos, ya. Ingresos, capitales. Dinero. Ya, mejor. Pero, oye, Grecia, no sé por qué, pero cada vez que te escucho me sorprendo más. Qué bonito. Ojalá, ojalá que si en algún momento tengo la suerte de ser papá, me toque una alumna como... O bueno, no alumna, ¿no? Sino que me toque alguien como tú. Me vas a dar tus secretos, ¿ah? Me vas a dar tus secretos. Sí. Tiene que ver con capital. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es capital, profesor? ¿O qué tiene que ver, no? Económico. Tiene que ver con... Capital es dinero. Dinero. Capital significa riqueza, significa dinero, significa intercambios, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, cuando hablamos de economía, hablamos de ingresos, ¿cierto? Y egresos. Así de simple. Ingresos, todo lo que ingresa, ¿cierto? Todo lo que uno va a ingresar a través del dinero. Egresos, los gastos, ¿cierto? Si hablamos del virreinato, en el aspecto económico, ¿qué tenemos que hablar? ¿De dónde saca el virreinato plata? ¿Y en qué gasta el virreinato su dinero? ¿Lo entienden? Así de simple. Facilito, ¿sí o no? Facilito. Para que más adelante tú no te preocupes. No tengas miedo. Porque tú estás viniendo del profesor Yaira. Así que demuestra que eres calidad. Cuando yo te hablo de aspecto político, ¿qué ideas se te vienen? Ahí ya está un poquito más difícil. A ver. Aspecto político. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿qué es político? ¿Qué cosa tiene que ver la política? A ver, ¿ustedes qué relacionan con la palabra político? ¿Sobre la autoridad? Reyes y virreyes. Ya, mira, autoridad. En el caso del virreinato, reyes, virreyes. Sí, estamos bien. Estamos bien. ¿Sabes? Mira, oye, Grecia, no sé si es a la suerte, pero me estás dando muchas respuestas adecuadas. Mira, el aspecto político, ¿sabes con qué quiero que lo relaciones toda tu vida? Con el poder. Nada más. El aspecto, cuando yo te digo aspecto político, significa el poder. El poder de gobernar. En el virreinato, ¿quién tenía poder? Mira, puede ser aspecto político o el poder, ¿sabes? En el virreinato, tú sabes que los que tenían poder, ¿quiénes eran? Los virreyes, los españoles, etcétera, ¿cierto? No te olvides, entonces, que en el aspecto político, ¿con qué lo debes relacionar? Con el poder. ¿De acuerdo? Así de simple. Facilito. ¿Qué más, profesor? A ver, un ratito. A ver, vamos a ver qué más. En el aspecto educativo, ¿qué ideas se te vienen a la mente? Ya, fácil. ¿Con qué tiene que ver el aspecto educativo? Colegios, escuelas. Educación. Con la educación, la forma en la que se aprendía. Y el aspecto religioso creo que está de más explicar, ¿cierto? Vamos a empezar, entonces. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Tú sabes, sí o no? Bueno, aspecto social y aspecto religioso. Y ahora tú te preguntarás, profe, ¿y por qué los dos temas en uno solo? Porque te voy a demostrar que estos dos, estos dos aspectos, tanto el social como el religioso, están muy ligados entre sí. Te lo voy a demostrar. Por eso, no te pierdas, por favor, la clase del día de hoy. Mira, observa. Ayúdame con la lectura, por favor, Patrick. Empieza rapidito, por favor. No demoren. Si yo digo a alguien, por favor, empieza de inmediato. La sociedad y la religión en la colonia. La sociedad o o o colonial se dividió jurídicamente en réplica de españoles y república de indios. ambas comunidades tenían leyes y autoridades propias. No obstante, a pesar de lo que decía la ley, los grupos étnicos se mezclaron en un complejo proceso de mestizaje. Las personas eran clasificadas según criterios étnico, étnicos, raza, los que daba, lo que daba origen a la segregación. Muchas gracias, Patrick. Si te das cuenta, acá, ¿qué dice? Ustedes no se preguntan, ¿qué es lo que ves extraño acá? ¿Qué es lo extraño que ves acá? Porque esto lo he hecho a propósito. ¿Qué es lo extraño acá? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El virreinato, ¿sí o no? En el virreinato, ¿sí o no? Dime, si es el virreinato, profesor, ¿por qué dice colonia? Te explico lo siguiente, algo muy rápido, por favor, presta atención. Lo que pasa es que muchas personas, muchos profesores que ustedes más adelante vayan a tener, te van a decir que acá hubo una colonia. Pero yo te voy a explicar lo siguiente, acá no hubo colonia. ¿Por qué te dicen que acá hubo colonia? Porque los que te dicen que acá hubo colonia, tienen una especie de resentimiento, odio, rencor hacia lo que es España. No se sabe por qué, pero todo lo que viene de España les genera molestia. Ellos piensan, pues, que en el incanato todo era paz y amor. Y desde los españoles, desde ahí empezaron los problemas del Perú. Por eso, ¿qué te dicen? Acá hubo una colonia, pero acá no hubo colonia, chicos. ¿Sabes qué es una colonia? Colonia es lo que hizo Inglaterra en Estados Unidos. Inglaterra fue, sacó todos los recursos naturales y se fue de Estados Unidos. ¿Dejó algo en Estados Unidos, Inglaterra? No, no dejó nada. Solamente fue, explotó y se fue. No pasó nada más. Díganme. Ah, y muy aparte de eso, Inglaterra no respetó la vida en Estados Unidos. ¿Por qué crees que te dicen de que Estados Unidos no tiene pasado, no tiene historia? Porque no hay ni una sola población que haya sobrevivido a lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos. Pero yo te pregunto, ¿los españoles hicieron lo mismo que Inglaterra a Estados Unidos? ¿Qué dices tú? ¿Los españoles trataron de la misma manera a los indígenas como lo trataron los ingleses a los que hoy en día son Norteamérica? Ustedes dirán, profe, sí. Porque, bueno, pues, ¿no? Los españoles abusaron de los indígenas, ¿no? Los explotaron, los obligaron a trabajar. Sí, lo hicieron. Pero yo te pregunto, ¿eso era obligado por parte del rey? ¿O los españoles lo hacían porque querían? ¿Tú sabes que los españoles hacían eso porque podían, ¿sí o no? Porque querían, pero no tenían nada que ver con el rey. Es más, tú sabes que el rey inclusive va a enviar nuevas leyes para acabar con eso, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que en España hay un intento de proteger al indígena. ¿Los ingleses intentaron proteger a sus indígenas? Va una. Ahora, te pregunto, ¿España vino, se llevó los recursos y nos dejó sin nada? ¿Eso es la verdad? Te escucho, Grecia. Profesor, si es que Inglaterra acabó con todos los estadounidenses indígenas, ¿cómo se repobló el país? Es que el país está repoblado por la inmigración. Estados Unidos en la actualidad no es que tenga población autóctona. La población de Estados Unidos se tiene de todos lados del mundo. Especialmente, ¿de dónde? De África. ¿Por qué? Porque recuerda, en aquel entonces, la esclavitud era algo normal. Recuerda, en aquel entonces la esclavitud era normal. Y mientras más esclavos, más poder tenías. Por eso Estados Unidos, la gran mayoría de la población de Estados Unidos, ¿qué es? Población negra, afroamericana, porque en algún momento fueron esclavos. Pero, y la población autóctona, la población que en verdad debería estar ahí, ellos lastimosamente desaparecieron. Pero bueno, respecto a lo que es la protección, la gente te da cuenta que hay una diferencia entre España y Inglaterra, ¿sí o no? Pero mira este segundo motivo, y con esto ya te das cuenta de que acá, cuando te digan que es colonia, dile, no es colonia, es virreinato. Inglaterra, cuando llegó a Norteamérica, sacó los recursos y se fue. Dejó algo en, dejó algo ahí, no dejó nada. Pero yo te pregunto, ¿España vino, se llevó los recursos y se fue sin dejar nada? ¿Esa es la verdad? Yo te comienzo a decir todo lo que nos dejó España. Primero, te dejó universidades, te dejó colegios, te dejó ciudades, te dejó iglesias, te dejó educación, te dejó, no sé, calles, te dejó parques. Es más, tú sabes que llegó, inclusive, tú sabes que España trajo bastantes productos, ¿sí o no? Entre ellos, la uva. Y la uva, es más, la uva, tú sabes que de la uva sale el vino. Y España era uno de los mejores productores de vino, hasta que la uva llegó al Perú. Y en el Perú comenzó a darle una especie de competencia a la misma España, imagínate, ¿por qué? Porque la uva crecida en el Perú era mejor que la de España. O sea, inclusive, ¿cómo es posible, si supuestamente somos colonia, ¿cómo es posible que el lugar colonizado, que en este caso es el Perú, esté en mejor condición que el mismo España? Eso no es lógico en una colonia. En una colonia, obviamente, siempre es lo lógico que el país que está colonizando, esté mejor que el país colonizado. Y aquí no fue el caso. ¿Te das cuenta entonces que acá no hubo colonia, acá hubo virreinato? Y no te olvides de eso, ¿de acuerdo? Yo te voy a explicar lo siguiente para ganar tiempo. Mira, en aquel entonces, la república se dividió en dos, república de españoles y repúblico de indios, ¿de acuerdo? Cada uno tenía sus leyes específicas. ¿Por qué? Recuerda que cuando los españoles pudieron vencer al inca, al inca Atahualpa, muchos indígenas lo apoyaron, ¿sí o no? ¿Cuál fue la ventaja de ese apoyo? Tú sabes que estos indígenas que lo apoyaron, ¿no? A los españoles, ¿van a hacerlo por qué? Porque los españoles le prometieron que iban a conservar su cargo, iban a conservar su poder. Y es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Esta es una forma en la cual muchos te van a decir, no, no, en el virreinato la sociedad estuvo caracterizada por la raza, ¿no? Españoles blancos por un lado, mestizos por el otro, mulato por el otro, indio. Mira, te dice, no obstante, a pesar de lo que decía la ley, los grupos técnicos se mezclaron. Acá, ¿qué idea se nos viene? Te dicen, de que supuestamente la ley obligaba a la gente a casarse, sin unirse. Eso es falso. Desde 1570, desde 1570, el indígena, es más, tú te recordarás, que desde un primer momento, el indígena era considerado como un español. Tú lo sabes, sí o no. Tú lo sabes, porque recuerda, si no me crees, intenta apuntarlo en algún lugar. Discurso de Isabel la Católica, la emperadora de España. Ella exigió que los indios deben ser tratados como españoles. Ahora, yo te pregunto, ¿acaso en España no es legal casarte entre español y español? ¿Eso no es legal? Claro que es legal. Y si el indígena es un español, ¿hay algún problema que se case un indígena con un español de España? No hay ningún problema, ¿sí o no? Por eso te digo, ¿ahí? ¿Por qué estoy considerando entonces esto, profesor, si esto no tiene prácticamente la gran mayoría de cosas que están diciendo acá, son equivocadas? Porque quiero que te das cuenta de esto. Que a lo largo de lo que tú vayas aprendiendo, vas a conocer diferentes posturas. Posturas que te van a decir, no, acá hubo colonia. No, los problemas del Perú empezaron con España. Por eso te he preparado esta clase. Para que tú sepas cómo, de alguna manera, diferenciarlo. ¿De acuerdo? Mira, si te das cuenta, te dicen, ¿no? Según esta característica, te dice que la sociedad del virreinato era dividida por la raza, ¿no? Los españoles por un lado, indígenas por el otro, ¿no? Lo que daba origen a lo que es la segregación. Profe, ¿qué es la segregación? Esta es la segregación. Acción en la que se aparta o margina de la vida social, política o cultural a la comunidad, según tus características, según tu, en teoría, raza. Y ahora recuerda, ¿sabes por qué te digo en teoría raza? Porque la raza no existe para el ser humano. Nosotros no somos perritos. En aquel entonces, siglo XVII, siglo XVI, se hablaba de la raza. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ese era lo máximo en educación que tenían. Pensaban que los humanos también tenían razas por sus características. ¿Sabes cómo te demuestro que el ser humano no tiene raza? Te lo demuestro con un ejemplo, ¿ah? ¿Qué pasa si de repente el profesor Yair tiene un accidente de tránsito? Pierde bastante sangre. ¿Qué necesita? Transplante de sangre, ¿sí o no? Ya, yo te pregunto. Si existiera la raza, ¿quién podría darme trasplante a mí? Una persona muy parecida a mí, ¿sí o no? Bueno, ¿una persona negrita podría darme sangre? En la actualidad tú sabes que no hay ningún problema, ¿sí o no? Pero si estuviéramos en aquel entonces... Ah, por eso te digo. La raza es algo que en su momento se dio, existía. Pero tú debes saber que la raza no existe en el humano. Nosotros la única raza que somos es la raza humana. Pero bueno, no significa que en aquel entonces no le daban importancia. Ya te estoy explicando por qué la raza en aquel entonces era importante, ¿de acuerdo? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Listo. Continuemos, mira. Esta era la manera en la que se dividían los grupos sociales en el virreinato. Los españoles, los indígenas y los esclavos negritos, ¿no? Recuerda, los primeros son los españoles, ¿no? Que era el grupo más reducido, ¿no? Pero eran los que tenían mayores privilegios. ¿De acuerdo? Recuerda, los españoles eran poquitos, pero eran los que tenían mayores privilegios. Pero recuerda que hay una diferencia entre el español que viene de España y el español nacido en América. Ahí va a haber una gran diferencia. ¿De acuerdo? Recuerda, mira, al inicio, cuando te dicen península, habla de España. Lo mismo es. Península o España es lo mismo, ¿ya? Al inicio, los peninsulares nacidos en España monopolizaron el poder, ¿no? Con el tiempo, los criollos nacidos en América ganaron más influencia. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que en aquel entonces habían dos tipos de españoles. Los españoles que habían nacido en España y habían venido a América a gobernar, o los españoles que estaban en América y habían tenido hijos. De repente, con otro español, no importa. Pero ese hijo, por haber nacido en América, ya no es un español español, sino es un criollo. Aquellos españoles que van a nacer en América se le van a llamar criollos. Es por ello que más adelante estos criollos van a intentar ganar más poder. ¿Cómo lo van a conseguir? Tú sabes, con la independencia. Por eso los criollos van a luchar por la independencia también. En fin, ya lo hablaremos más adelante. Los indígenas, tú ya sabes, los indígenas conformaban el grupo más numeroso, pero lastimosamente la gran mayoría eran sometidos por los españoles, pero no solamente por los españoles, este es falso. Los indígenas también eran sometidos, ¿sabes por qué? Por otros indígenas. ¿Por qué, profesor? Recuerda, ¿quiénes apoyaron a los españoles a ganar la guerra contra el, contra Atahualpa? ¿No fueron indígenas? ¿No fueron curacas de los chachapoyas, ¿no? Los chancas, entre otros? Tú sabes, ¿por qué lo apoyaron? No es porque querían ser buenos nomás con los españoles, querían también conservar su poder, ¿sí o no? Y lo van a tener. Cuando ganaron la guerra, estos indígenas van a conservar su poder. Y como tienen poder, es lógico que también tengan sometidos a aquellos indígenas que habían perdido la guerra. O sea, aquellos indígenas que apoyaron Atahualpa. ¿Me entiendes por qué te digo que los indígenas no solamente fueron sometidos por los españoles, sino también fueron sometidos por otros indígenas? ¿Estamos bien? ¿Listo? La nobleza indígena, mira, los curacas, mira, tú sabes, ya te estoy explicando esto, La nobleza indígena, ¿no? Curacas y descendientes de la realeza incaica, tenían algunos privilegios, ¿no? Los indios del común, como eran llamados, pagaban tributos, ¿no? O sea, tú sabes, los curacas, aquellos que tenían alguna relación con el inca, también tenían estos privilegios e iban a tener indígenas a su cargo y podían hacer con ellos lo que querían. Y ustedes dirán, profe, pero no era justo. Yo te pregunto, en la guerra nada es justo y en la guerra solamente hay un criterio. Si tú ganas, ganas todo. Si tú pierdes, pierdes todo. Si ahorita ocurre una guerra entre Perú y Chile, ¿qué pasa si Chile no gana? ¿Qué va a pasar? Pues, lastimosamente, el peruano se tendría que someter al chileno. Así pasen las guerras. Es lógico. Por eso estamos hablando de que estos grupos se tuvieron que someter no solamente a los españoles, sino a los indígenas que habían apoyado también a los españoles. ¿De acuerdo? Y por último, los esclavitos. Profe, ¿por qué trajeron los esclavos? ¿Y de dónde trae? ¿Y dónde vinieron los esclavos? Recuerda, los esclavos vinieron de África. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Te voy a explicar ahorita por qué. Pero primero te voy a explicar qué estaba pasando en África. No quiero que tú pienses que era algo así como agarro, yo soy un español, te digo, oye, un ratito chicos, me voy un ratito a África, voy a conseguirme un par de negritos, ¿no? Para ser los mis esclavos. Así no era la cosa. ¿Sabes qué estaba pasando en África? En África, tú sabes que África es un continente, ¿sí o no? Un continente no pequeño, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? África tenía muchas tribus, muchos pueblitos, y cada pueblito de África quería gobernar al otro. Algo así, imagínate como, antes de que llegue el Inca a gobernar a todos, ¿no? Imagínate que cada pueblito quería tener su, ¿no? Dominar al otro. ¿Qué significa? Que hay muchas guerras, ¿sí o no? En pocas palabras, hay muchas guerras en África. ¿Qué está pasando entonces en África? ¿Por qué hay tantos esclavos? Lo que pasa es que cuando hay tantas guerras en África, tú sabes, hay ganadores y hay perdedores. ¿Qué van a pasar con los que van a perder las guerras? Esos que van a perder las guerras van a ser de ahora en adelante los que se consideran como esclavos. Han perdido su derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque han perdido la guerra. Todos los africanos que vienen como esclavos, ¿por qué están viniendo en consideración de esclavos? Porque en África como tal, ellos ya han perdido la guerra. Como perdieron la guerra, aquellos que le ganaron la guerra lo van a esclavizar. Y eso era normal. Hoy en día tú sabes que eso no es algo justo. Pero tú ya sabes que la historia no tiene nada que ver con tus sentimientos. Tú la historia lo tienes que ver con poniéndote en su posición de aquellas personas. Y en aquel entonces eso era lo correcto. Te diré que inclusive y muchos africanos que vinieron al Perú, muchos africanos eran reyes en su pueblo. Imagínate tener un africano rey como de esclavo. Vinieron, ¿sí? Y ustedes se preguntaron al profe, ¿por qué vinieron? Recuerda, en un primer momento ¿qué hicieron los españoles con los indígenas? Lo obligaron a trabajar, ¿sí o no? Tú sabes que inclusive lo mandaron a los indígenas a trabajar para las minas, ¿cierto? Pero tú sabes que los indígenas soportaron el trabajo forzado que de alguna manera tenían que hacer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los indígenas pudieron soportar ese trabajo pesado? No pudieron soportarlo. Profesor, Dime, Johnny. Los indígenas en ese tiempo como bien que les trataban mal profesor, como sabían que deberían tratar bien a los indígenas entonces ¿se quejaban a veces con el rey? Es que mira, lo que pasa es lo siguiente, como a los indígenas los mandaban a trabajar a las minas, la población indígena comenzó a reducirse drásticamente. eso para los españoles fue una preocupación porque ¿cómo le vas a justificar eso a tu rey? Tu rey te ha mandado a gobernar, a guiar y ahora se va a enterar que todos los indígenas están muriendo en tu gobierno. ¿Eso será bien bien recibido por el rey? ¿Será aplaudido? ¿Será, no sé? Me ha dicho que todo el Perú y toda la imprendencia me ha dicho todo el donde todo el lugar conquistado ya era de los españoles como si fueran reyes les había dado el rey. Claro, imagínate pues si tienen el poder prácticamente de gobernar este nuevo territorio que el rey se entere que la población indígena está reduciéndose significa que los españoles no están gobernando como deben. Eso es un problema. ¿Qué van a hacer los españoles? Dijeron, bueno, no podemos seguir reduciendo la población indígena. Entonces, ¿a quién vamos a traer para trabajar? Ya no, ya no hagas trabajar a la indígena. ¿A quién lo vas a mandar a trabajar? Al africano. Y es por eso que los africanos van a, en un primer momento se los va a mandar a las minas. Pero lastimosamente tú sabes que el africano ¿de dónde viene? De sitios cálidos, ¿sí o no? Y la mina, ¿dónde está la mina? La mina no está en sitios cálidos, las minas siempre están en la zona sierra, ¿sí o no? En donde están las montañas. ¿Tú crees que el negrito va a soportar esas condiciones? No lo va a soportar. Y entonces ¿qué va a pasar con el negrito? Como el negrito no va a servir para la mina, mira, como no se pudieron adaptar, ¿a dónde lo vas a mandar a los negritos? A trabajar a los lugares donde él sí puede trabajar. Por ejemplo, haciendas costeras o se acerca a la costa donde hace calor, no hay problema o como sirvientes, ¿no? De repente ustedes habrán visto algunas películas relacionadas a ellos, ¿no? Observa, mira, acá te traigo un cuadrito, mira, por ejemplo, los españoles tú sabes que estaban divididos en dos, los españoles vendidos de España, peninsulares como se les llama, los criollos que eran los españoles nacidos en América y de la misma manera tú sabes que habían dos tipos de indígenas, los que tenían poder y los que no tenían poder, ¿de acuerdo? Y entre los esclavos tú ya sabes pues que los esclavos vinieron todos de África y todos eran considerados de la misma manera. No te olvides algo, había muchos negritos que eran africanos, la gran mayoría lo era, pero recuerda que no todos los negritos lo eran. Recuerda que inclusive para nuestra conquista vinieron negritos a conquistarnos. Juan el Valiente, búscalo si quieres, fue un negrito conquistador del Perú. Entonces, no podríamos decir que prácticamente la división era por raza, porque si hubiera sido así, ¿qué hace un negrito conquistando este nuevo territorio? No hay lógica, ¿sí o no? Y ahora la pregunta es, profe, ¿y qué tiene que ver la religión con la sociedad? Mira, cuando nosotros ya empezamos lo que es el virreinato, ¿de acuerdo? Cuando empezaron lo que es el virreinato, tú sabes que el virreinato empezó también con muchas organizaciones religiosas que intentaban cambiar la fe de los indígenas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son? Franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los mercedarios, entre otros, ¿de acuerdo? Estos eran organizaciones y cada organización tenía su forma de evangelizar, de cambiar las costumbres de lo que son estos indígenas. Mira, ¿cuál era el trabajo? El objetivo de estas organizaciones eran dos. La primera, evangelizar a la población nativa. Primer motivo por el cual están viniendo estas organizaciones religiosas, evangelizar. Tú ya sabes qué tiene que ver eso. Pero el segundo motivo, mira, lo que está pasando, del problema que está pasando en el virreinato, ¿cuál es? Que la pureza de los colonizadores se estaba perdiendo, ¿sí o no? Los que habían conquistado estaban haciendo lo que querían. Entonces, estas organizaciones ¿para qué vienen? Para hacerles saber de que no se deben alejar de la bondad de Cristo, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Es por eso que mediante estas organizaciones estás dando solución a dos problemas. Uno, la evangelización del indígena y dos, hacerle recordar al español que debe portarse bien, en pocas palabras. Hasta el momento, ¿estamos entendiendo? Ahora te preguntarás, profe, ¿por qué? ¿Por qué profesores tenían que hacer eso? Recuerda, los indígenas tenían otras costumbres, tenían otras tradiciones. Recuerda que el indígena, ¿a cuántos dioses adoraba el indígena? No tenía un dios, ¿sí o no? Tenía muchos dioses. Para el católico, ¿eso cómo se llama? Herejía. ¿Sí o no? Que tú adores a muchos dioses es considerado un pecado, ¿sí o no? ¿Pero por qué no los tratan mal a los indígenas? Porque ellos saben que los indígenas recién están aprendiendo. Por eso eran los españoles niñitos, ¿no? Listo, chicos, vamos a escribir ¿De acuerdo? Entonces, mira, dos formas, dos formas muy importantes de poder evangelizar. Angelito, tu micrófono. Listo, mira, la primera es la catequesis. No sé si ustedes conocen la catequesis. Algunos de repente ya se habrían confirmado. Consiste en que los indígenas van a ser bautizados, ¿no? Van a recibir los sacramentos, ¿no? Para que de alguna manera abandones a sus dioses y comiencen a adoptar el dios católico. La segunda es la extirpación de idolatría, dicen. Mira, los evangelizadores dicen que se dieron cuenta de que las creencias andinas persistían. Claro, muchos indígenas no querían cambiar sus costumbres, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Ellos emprendieron campañas para extirpar. ¿Qué significa extirpar? Sacar. Ahí ya no te están pidiendo permiso. Extirpar significa sacar de raíz, ¿no? ¿Y cómo lo vas a sacar? Bueno, en la extirpación de idolatría, como no la hacías por la buena, ¿qué hacían? Muchas congregaciones comenzaron a utilizar lo que es el castigo para aquellos que de alguna manera querían seguir manteniendo sus tradiciones. Pero mira esta palabrita. Esta es una palabrita que tú vas a tener que conocer. ¿Alguien sabe qué significa sincretismo? ¿Alguien sabe lo que significa sincretismo? No, profesor, yo no sé. ¿Ya? ¿Alguien, alguna idea? Cuando yo te hable de sincretismo, tiene que ver con la mezcla. El sincretismo es una mezcla, una adaptación. Cuando te hablo de sincretismo religioso, ¿qué significa, profesor? Que, recuerda, los católicos buscaron diferentes formas de poder cambiar la religión o las formas de culto que tenían los indígenas. ¿Tú sabes que el indígena ¿a quiénes adoraban? Adoraban al cerro, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cierto? Tú sabes que el indígena adoraban al cerro. ¿Cómo le llamaban al cerro? Apu, ¿sí o no? Apu. ¿Qué hicieron los católicos? Como veían, mira, observa por favor la imagen que estoy aquí mostrando a la derecha. Si te das cuenta, esta virgen que se ve aquí, ¿qué forma tiene? ¿Parece un cerro, ¿sí o no? Triángulo. Y es, parece un cerro, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Qué tiene la cabeza? La cabeza del cerro supuestamente, ¿qué hay? Una corona. Hay una virgen. Hay una virgen. ¿Qué significa? Si te das cuenta, acá estamos combinando dos cosas. Estamos combinando la creencia de adorar al Apu, al Apu Cerro, por parte de los indígenas, pero ¿quién está encima de todo? Está la imagen de la virgen. ¿Te das cuenta cómo de alguna manera se están intentando mezclar ambas tradiciones para que al final acepten al católico como tal? Eso es sincretismo religioso. Acá tengo más ejemplos que te voy a mostrar, mira. Pero antes que nada, observa por favor este videíto. ¿De acuerdo? Observen por favor este videíto. Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia y llega a una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. entonces existe una liturgia antigua indígena y una liturgia cristiana que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre... Chicos, se acaba el Zoom, ingresamos todos al mismo link, ¿de acuerdo? No demoren para continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!